Y este fin de semana hubo caravana de motociclistas otra vez a pesar del accidente del pasado 15 de agosto. A una semana del accidente en la autopista México-Cuernavaca, motociclistas convocaron a una rodada luctuosa que se realizó con destino a Tres Marías. Los bikers salieron de varios puntos de la Ciudad de México en caravana hacia la caseta de cobro. Antes de llegar a la caseta de cobro, policías de tránsito de la Ciudad de México implementaron el operativo En Tus Dos Ruedas, Llevas Tu Vida. Para algunos amantes de la velocidad y de las motocicletas, este operativo no les causó molestia. Tenemos que concientizar la seguridad, por seguridad de todos, motociclistas, de vehículos, de todos. Respetar las leyes de tránsito, la velocidad y no tomar cuando ya sea en automóvil o en motocicleta. La Guardia Nacional también realizó la revisión a los motociclistas que ingresaban al tramo carretero. Algunos no tuvieron suerte, fueron infraccionados y remitieron sus potros de acero al corralón. La caravana inició pasados de las 11 de la mañana, con custodia de la Guardia Nacional y Capufe. Más de 100 bikers emprendieron su ruta. En el trayecto, un automovilista desesperado rebasaba sin precaución a los bikers. La llegada a Tres Marías fue limpia y sin incidentes. En recuerdo luctuoso de Ani Yael, una de las víctimas del accidente, sus padres acompañaron a la caravana en memoria de su hija. Para finalizar esta rodada, se llevó a cabo una misa en la zona de Tres Marías. Para Imagen, Ricardo Vítero. ¡Gracias!